Ya veis que no me gusta tirar las cajas de fresas, aquí tenemos una para reciclar. Para empezar con el trabajo he recortado unos cartones, unos trozos de cartón duro, a la medida que hay de una patita de la caja a la otra, justamente esa medida. Cada una, bueno, las cajas no son todas iguales, así que tendrás que medir la caja que vayas a hacer, la medida que tiene para taparle las patitas. Con silicona caliente voy a pegar estos trozos de cartón a las patitas de madera para que se queden bien sujetos. De esta forma nos quedará la caja como más grande, más alta. También voy a recortar unos trocitos de cartón, los voy a marcar con un bolígrafo para tapar estos trozos de caja del fondo que quedan digamos como sin cubrir. Recorto los cuatro cartones midiendo en la caja porque estas cuatro esquinas no son iguales, así que mido las cuatro, recorto un triangulito para cada esquina y lo pegamos también a la caja. Vamos a utilizar también silicona caliente. Hecho esto, ya tenemos la caja preparada para trabajar con ellas. Como veis ha quedado bastante cerradita. Aquí podemos guardar, por ejemplo, botes de pintura, pinceles, no sé. Bueno, vamos a seguir aplicando una capa de imprimación. También podéis utilizar gesso. Vamos a aplicar una capa de imprimación para primero quitar la porosidad del cartón y de la madera y segundo para proporcionar una base blanca o más clarita para poder cambiar de color y trabajar bien sobre ella. Ya tenemos la imprimación seca y ahora voy a aplicar esta pintura a la tiza que es en color rosa antiguo. También podéis utilizar pintura acrílica, ya que hemos puesto primeramente una capa de imprimación. Yo voy a utilizar pintura a la tiza porque es muy cubriente y porque este color me encanta. Con esta pintura a la tiza voy a pintar las patitas de la caja por la parte interior. Con pintura a la tiza en color vainilla claro voy a pintar la parte exterior y la parte interior de la caja. Para decorar la caja también voy a utilizar este papel de scrap que compré en Dipinto Diblu y que también admite que podamos pintar con acuarelas sobre él. Es un papel bastante grueso y tiene unos diseños preciosos. Voy a ver qué láminas voy a escoger para decorar mi caja. He cortado el papel en la medida de las partes que voy a necesitar para forrar la caja. He hecho también el fondo de la caja y le he marcado los triangulitos, las esquinas que habría que quitarle. Voy a pegar este papel a la caja con cinta adhesiva de doble cara, pero también podéis utilizar otro pegamento que no sea muy líquido ya que si echamos un pegamento que sea muy líquido sobre un papel normalmente nos salen burbujas y arrugas porque el papel absorbe el agua. Así es que si tenéis cinta de doble cara mucho mejor. En alguno de los papeles voy a dibujar una flor con tinta líquida, que es una tinta parecida a la acuarela. Voy a dibujar unas flores porque donde voy a colocar esta caja me combina muy bien con la decoración. Unas florecitas de este color. Así que pongo los pétalos de la flor de color lila y el centro de la flor amarillo y las hojas verdes. Como ya os he dicho, este papel de scrap está hecho en papel de acuarela, con lo cual nos permite poder poner alguna florecita o alguna decoración a nuestro gusto. Con la tinta de color verde voy a pintar las hojitas en cada flor. Y ya tengo decorados los papeles con las flores y ahora voy a quitar la cinta de doble cara para ir pegándola en la caja. Pego el papel en el interior de la caja forrando el fondo. Como el papel no me cubre exactamente hasta las mismas esquinas de la caja, por eso la hemos pintado. Para que en el caso que no llegue justamente hasta la esquina no se vea un trozo de caja sin pintar. Por eso tiene toda la caja pintada de color vainilla, para que las esquinas se vean todas del mismo color. Con cinta de color lila voy a decorar la caja por fuera. Voy a pegar unos trocitos en las esquinas exteriores. Yo voy a utilizar estas cintas porque me combinan con la decoración donde va a ir la caja puesta. Pero esto es opcional porque ya tenemos las esquinas pintadas, con lo cual quedan muy bonitas. Así que si no les quieres añadir esta cinta en la esquina no pasa nada. Para decorar la parte de arriba de la caja he elegido una cinta de encaje de color blanco. La voy a pegar con silicona caliente en la parte de arriba, pero ya como os he dicho esto también es opcional. Si ya te gusta tal cual, pues la puedes dejar así. A mí siempre me gusta, como sabéis, poner un encajito, un lapito. Es un detalle que me encanta. Y aquí podéis ver ya la caja terminada por dentro y por fuera. Creo que lo podéis apreciar bien, que ha quedado súper chavichic, muy romántica y bueno, preciosa. En fin, como siempre, espero que te haya gustado este trabajo. Si es así, déjame un like, un comentario y por supuesto si compartes el vídeo en tus redes sociales me ayudas un montón. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Debajo donde pone mostrar más o leer más. Y nada más, ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!